Creo que te quiero un poco, pero solo un poco nada más Mira, ahí está la nerd de la escuela, te doy 5 mil pesos si logras convertirla en la reina del baile ¿Lo dices en serio? Sí, pero si no lo logras, tú me los tienes que dar a mí Trato hecho Hola, ¿cómo te llamas? Perdón, no te escuché ¿Qué, cómo te llamas? Irais, mucho gusto Sí, mucho gusto, oye, ¿qué opciones te salieron el día de hoy? Mmm, ¿para qué quieres saberlas? Solo por curiosidad, vamos, dime cuáles son Ok, me salió ser inteligente y ser bonita, pero aún no sé cuál elegir Elige ser bonita Oye, ¿qué estás queriendo decirme? No, espera, no me malinterpretes, solo te lo digo porque eres lo más inteligente de la escuela Sí, es verdad, pero ¿crees que tenga que elegir ser bonita? Sí, hazlo, es la mejor decisión Ok, entonces... Ok, entonces... Es, creo que esto no funcionó, sigo igual No, no puede ser Tal vez el sistema está fallando, ¿no crees? No lo sé, esto sigue cargando Rayos, la graduación es mañana Ajá, ¿y eso qué tiene que ver? Eh... ¿Te gustaría ir de compras conmigo? ¿Bromeas? Es la primera vez que me hablas ¿Por qué de la nada te acercaste? Es que me llamabas la atención y quería ver si podíamos ser amigos Eh... Pues... Mi mamá me dice que debo de tener amigos Supongo que es un buen primer paso ¿Entonces sí vamos a la plaza? Sí, vamos ¿Me prestas tus lentes? Sí, pero están algo rotas Ok, pues... Ahora están más rotas Pero, ¿por qué hiciste eso? Porque compraríamos a lo mejor Pero no puedo ver sin ellas Pero no puedo ver sin ellas Tranquila, niñita Luego arreglamos lo de tus lentes Ahora dime ¿Ya cargó el sistema o sigue igual? Pues... Es que no puedo ver sin lentes No debiste de haberme los roto Ya te dije que no estés de llorona Te voy a comprar unos lentes de contacto Se te verán mejor Ahora ven Te voy a depilar Esas cejas de azotador que tienes Oye, qué grosero eres Ya, ven llorona Ouch Quiero que sepas que sí me dolió Pero... ¿Cómo me veo? Te ves mucho mejor Créeme Ahora ven ¿Qué? ¿A dónde me llevas? Te llevaré a que te arreglen ese cabello Estás muy despeinada Mira, ya que estamos aquí en la plaza Te voy a comprar de una vez los lentes de contacto Oye, pero no veo nada Ven, dame tu mano Eww, no, qué asco Prefiero ir sola Deja de estar de payasa Dame tu mano No ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!